¡Qué terrible zafarrancho de Rosa y Huenchul, por Dios! Disputan entre los dos la procedencia de un chancho. Que el brujo lo llevó al gancho, que Huenchul se le escapó, que el brujo se lo pialó, que Huenchul le dio un puntazo. Pero lo cierto del caso, se lo voy a contar yo. Venía con David Tocar desde el río Colorado. Veníamos muy cansados después de comer y actuar. Yo no quise manejar. David agarró el volante. Cuando un golpe impresionante nos deshizo el rastrojero, y gritó mi compañero, ¡Llevé un chancho por delante! Muy conmovido, David se agarraba la cabeza, y decía con tristeza, ¡Te juro que no lo vi! Era un chancho, jabalí, por las patas y el hocico. Y al mirarlo, certificó ya con la macana hecha, que de la pata derecha tenía un solo trichillo. Era el que Huenchul decía, que se escapó sin pichico. David gritó, ¡Somos ricos! ¡Sacamos la lotería! Dos cosas blancas veía donde empezaba el motor. Pero David sin temor se acercó con el cuchillo, y vio que eran dos colmillos de punta en el radiador. Justo en eso, Manuel Rosa me llama a mi celular. Y le empecé a relatar cómo había sido la cosa. El que como criollo goza de una enorme fantasía, a los gritos me pedía, ¡Tráemelos hasta mi rancho! ¡Que los colmillos del chancho los quiero en la rastra mía! Y nos fuimos con David, derecho hasta madariaco. Y él dijo, ¿Me dejan que haga unos versos al jabalí? Le dijimos, ¡Pero sí! ¡Escríbale alguna prosa! Y la verdad de la cosa, aunque anden los dos muy panchos, ni a Huenchul se le fue el chancho, ni lo mató Manuel Rosa. ¡Suscríbete al canal!